Música ¿Me escuchas? ¿Cómo te llamas? Gaby ¿Me escuchas? Vamos a respirar profundo, profundo, ¿vale? Venga, uno, suelta Lo más profundo que puedas Dos Una más Tres Hoy llevamos un simulacro Con una magnitud de este sismo de 7.3 Con una latitud de 16.41 grados Con una longitud de Menos 97.12 grados Con una localización de 55 kilómetros A noreste de Atusta Gutiérrez Hoy lo hicimos de una manera tranquila La gente pues sí participó bien No hubieron ningún problema En cuanto a los personales, de molestias Todos, todos participaron Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca Gobierno de Chiapas Música 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 Música